Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, agencia de comunicación de los pueblos. El acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC, que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno, en finales del año 2016, han asesinado a 400 líderes sociales. Eso muestra cómo el acuerdo de paz no cambió, sino que agravó el problema de la persecución a los líderes sociales. ¿Cuál es la respuesta del gobierno al hecho que los asesinados no disminuye, a pesar de los acuerdos? ¿Qué dice el gobierno respecto a eso, respecto a las recomendaciones que se hicieron desde Naciones Unidas? ¿Qué es la respuesta? La respuesta es discursos bonitos, pero que no repercuten en la realidad real. Siempre el gobierno dice que está protegiendo y que va a proteger más a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, pero si tomamos como ejemplo el caso de la comunidad de paz, llevamos 22 años, en cuatro gobiernos, porque ha habido dos gobiernos que se han reelegido, y han tenido dos periodos cada uno. En esos gobiernos casi cada mes se le manda un llamado urgente al presidente para que tome medidas de protección, porque hay asesinatos, hay desapariciones, hay bombardeos, hay desplazamientos, hay amenazas, etc. Y los presidentes no hacen nada, no toman ninguna medida concreta. Siempre le pasan la denuncia a algún ministro o al fiscal general, que tampoco hacen nada. Entonces yo digo que la mayor colaboración de los gobiernos con toda esta violencia es precisamente dejar hacer, no hacer nada. Dar declaraciones bonitas, pero no, por ejemplo, no controlar al ejército, no hacer ningún cambio en los comandantes del ejército, de la policía, no controlar la expansión de los paramilitares. es simplemente dejar hacer. Esa es la mejor colaboración del alto gobierno a la violencia. Ya, sí. Al final se apoya siempre más a la violencia que a la paz. Exactamente. Y por ejemplo, la comunidad de los... El último periodo ha sido terrible. ¿Por qué no cuentas un poco cómo ha sido la... Después de que se firmó el acuerdo de paz. Es que desde el inicio, pues a las zonas llegaron paramilitares. Ya. En el territorio había presencia de guerrilla, que eso no lo hemos negado desde la existencia de la comunidad. Y allí comenzaron... El objetivo ahí era como desplazar a la gente, despojar a la gente del territorio. Ajá. Y entonces entraron, pues eliminando a las organizaciones sociales. Ya. A los líderes, a las comunidades. Entonces comenzaron a hacer masacres, matanzas. Ya. Hicieron una primera matanza en el casco urbano de San José a finales del 96. Luego, a comienzos de 97, una segunda matanza. Y era el centro poblado donde la población veníamos a abastecernos de comprar la alimentación, pero también a vender nuestros productos. Claro. En ese momento, la gente se desplazó. Porque después de la segunda matanza, dieron orden para que la gente saliera inmediatamente. Eso... Entonces el pueblo quedó desolado, quedó solo, vacío. Y entonces comenzaron entonces en las veredas, en las vereditas, a ver los operativos y enfrentamientos, borbandeos y todas estas cosas. Y anunciándole a la gente que teníamos dos, tres días, máximo cinco días para abandonar el territorio. Ya. Y cumplido ese tiempo, en verdad, realmente se hacía efectivo la... ¿Cierto? ¿Qué pasó? Y entonces, en los últimos años, con la inauguración y todo esto, en los últimos meses, podemos decir, en los últimos meses, pues, hemos visto todo lo contrario de los acuerdos que se decía, había un punto que decían del desmonte del paramilitarismo. Nosotros dijimos, por fin vamos a vivir una tranquilidad en la zona. Claro. ¿Cierto? Porque la guerrilla se fue, va a entregar las armas y el Estado, pues, no va a dejar ir, no va a dejar, pues, como crecer el paramilitarismo. Y mentiras. Se inundaron las veredas de paramilitares amenazando a las comunidades, especialmente la comunidad de paz, anunciando el exterminio. Hoy en día está el territorio todo ocupado de paramilitares que están imponiendo leyes, pues, a la gente, cobrándole impuestos por los productos que vende, por el ganado que tiene, controlado totalmente todo. Entonces, hay una problemática muy difícil porque el gobierno aquí está, no entiendo que haya paramilitares, está, pues, mostrando, negando la realidad de lo que pasa ahí en esta, en la comunidad de paz. A pesar de que, como hemos dicho, es reconocida a nivel internacional, varias organizaciones, hay varios hermanamientos, hay presencia física de gente extranjera que son testigos de lo que está pasando y el gobierno quiere seguir tapando esta realidad. Está conocida internacionalmente, pero se quiere como encubrirla a nivel nacional. Exactamente, sí. Hay que anotar, no sé si la gente entiende el término vereda. Vereda es un conjunto de viviendas campesinas que están relativamente cercanas. y, Gildardo, ¿cómo ves tu futuro ahora en la comunidad? ¿Cómo ves el futuro de la comunidad, el futuro cercano, a medio y largo plazo, en esa situación? ¿Cuáles serían los objetivos que se tendrían que cumplir para que las situaciones se calmen? hemos vivido, como comunidad hemos vivido muchos momentos pues muy difíciles. Al diario tenemos pues noticias malas porque, es cierto, tenemos en estos 22 años hemos logrado 11 asentamientos, tenemos 11 asentamientos, porque hubo un desplazamiento, pero después cada año íbamos retornando hacia las veredas y se logró en estos 22 años esos 11 asentamientos, pero cada asentamiento ha sido pues amenazado, siempre hay incursiones de los militares, incursiones de los paramilitares, hay amenazas a diario, destruyen los cultivos que hemos sembrado, ¿cierto? estas cosas, que hay violaciones de mujeres, todos los días hay siempre una noticia mala en cada sitio, en cada sitio, que entraron los paramilitares en tal sitio, que entraron al otro lado, ahorita mismo a comienzos de este año, a finales del año pasado, entonces era que había como invasiones de personas que vienen de diferentes zonas, invasiones a nuestros territorios, antes había que ir allá, bueno, atender una cosa u otra, y en estos 22 años ha sido así, que un muerto que le robaron en el retén de los paramilitares un mercado o al campesino, que hubo una detención, que hubo quemas de casas, diario ha sido así de estado, ¿cierto? Entonces, es muy incierto el futuro, que nosotros como comunidad siempre hemos estado dispuestos a continuar en una resistencia pacífica, no a la guerra, en defensa de la vida, en defensa de nuestro territorio, todas estas cosas, y a pesar que llevamos 22 años, pues, las cosas tienden a agravarse más, agravarse más, entonces, tenemos una cantidad de mujeres viudas, muchos niños jóvenes ya que son huérfanos, no tienen papá, no tienen mamá, y como comunidad tenemos que cargar con todo esto, educar a toda esta juventud, a todos estos niños, escuelitas alternativas, el gobierno nunca, nunca escuchó nuestras peticiones, de que nos ayudara a los retornos, a la salud, a la educación, nada, al contrario, siempre, siempre yo creo que estaba como al lado de los criminales, y una justicia que tampoco no se pone a favor de las víctimas, todo en la impunidad, tenemos un conjunto de cosas aquí que es muy difícil para la comunidad, sí. Ojalá que la denuncia que hicieron acá en Naciones Unidas a través del evento, de la conferencia que pasó ahora, hace unas horas, pueda presionar al país y también despierte a los países vecinos que se haga una resolución, algo en favor de la comunidad y en favor de todos los ciudadanos colombianos que están viviendo esas situaciones de violencia. En todo caso, yo lo agradezco mucho de nos haber dado este tiempo. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Desde Ginebra, Suiza, Elena Ruska por Colombia Informa.